Hay quienes temen a la oscuridad, pero recorren lugares como nadie lo ha hecho antes. Afrontan los retos y se vencen a sí mismos. Un túnel, 10 kilómetros, 100 participantes. Tú puedes ser uno de ellos. Yo sigo teniendo miedo. Y eso es lo mejor de todo. Inscríbete en DiscoveryUnderground.es Una experiencia pionera en el mundo en una ciudad que merece ser olímpica. Discovery Max. Soy Luis Ferreiro, tengo 37 años, vengo desde Málaga. Soy mamá de dos niños, de 8 y 10 años y soy maestro. He venido a DiscoveryUnderground a cumplir un reto más. Me gustaría correr bajo tierra porque me parece que es una oportunidad única y no sé si lo volveré a hacer nunca más en la vida. Soy jugadora de rugby, de la selección española de rugby 15, rugby 7. Mi nombre es Jorge. Me llamo Manu Elgura. Me llamo Irene Villanova y tengo 29 años. Soy Ignacio Gros. Soy Alfonso Pérez. Soy conductor de metro y corredor. Me llamo Carolina Galán Pérez. Soy atleta paralímpico. Estoy aquí porque ayudé a construir esta línea de metro. La muerte de mi padre me hizo madurar mucho y muy pronto. Estoy en un club de Canicross, Cross Madrid, y corremos con nuestros perretes. He estado dentro del túnel pero no he corrido en ellos. Y lo que más voy a echar de menos en esta carrera es la compañía de mi perra Bruma, que es mi compañera de batallas. Hace muchos años que estoy llevando a atletas y capacidades visuales en carreras de montaña y en carreras de ultra, en carreras de larga distancia. Mi tercera hija Eugenia nació con pareces cerebrales. Decidimos crear la asociación Run for Smile, que lo que hacemos es participar en carreras recaudando fondos para ayudar a niños con pareces cerebrales. Tengo una enfermedad rara. Nací con ella. Va deteriorando poco a poco mis riñones. Correr me hace sentir viva. Estaba en medio de un tratamiento con el cual no podía hacer nada de ejercicio. Fui a mi médico y le dije, por favor, cámbiame el tratamiento, que es que me ha tocado un sueño, un reto nuevo y quiero estar ahí. Lo que queríamos era una historia o crear algo, un proyecto que hablase de la gente, de la gente de la calle, viviendo una experiencia extraordinaria, que al final es lo que es Discovery Max. Gente auténtica, que vive con pasión la vida y que vive experiencias extraordinarias. En los túneles me voy a encontrar, no lo sé, lo desconocido. Emocionada y nerviosa a la vez porque no es lo que me espera. Tengo ganas ya de empezar y de vivir esta aventura. Yo sé cómo correr abajo porque alguna vez hemos salido deprisa, después de encerrar algún tren. Tenemos que ir todos en fila. Habrá tres hileras o cuatro hileras y tendremos que ir todos en fila. Y si quieres adelantar a alguien tendrás que pasarte a otra hilera y que adelantar, saltar por encima de la vía y adelantar. Y nos han cuidado. Había personal de mantenimiento, de voluntarios. Las vías parecen bajitas pero al saltar, cuando estás cansada, se complica la cosa. Yo tenía un truco porque cada ocho pasos tenía un agujero. Pero entonces faltaba un, dos, tres, ocho, saltaba, ocho, saltaba, ocho, saltaba. Es realidad lo grande, que nosotros es lo que estamos persiguiendo. Perseguimos a gente que hace cosas desde la normalidad pero grande. Había mucha más luz de la que nos imaginábamos. Teníamos un poquito de miedo por la oscuridad. No ha habido ratas. Ha estado todo mucho más limpio de lo pensado. En ningún momento me agobió, en ningún momento ha sido presofóbico, para nada. Muy, muy divertido. Cada vez que alguien te adelantaba o te adelantabas a otra persona, saludas. Un compañerismo alucinante. A partir del kilómetro ocho, que estamos pensando de aquí vamos a entrar los cinco juntos, estamos pensando cómo entrar, si entraran los cinco de la mano. Bueno, yo estaba nervioso, estaba emocionado. Ahora que ha terminado estoy, bueno, adrenalínico. Estoy muy feliz, incluso, de haberme caído porque podía haber servido como excusa para haber dejado la caguera, pero no, no, estoy muy feliz. Mi padre me enseñó que las cosas cuando se empiezan se acaban, yo puedo bajar el ritmo, pero nunca parar, nunca parar. Desde el principio ha sido una energía positiva total la que los corredores transmitían. Y era llegar, ver su nivel de satisfacción, ver que todos están súper contentos. He conocido a dos compañeros que me han ayudado a terminar, que para mí realmente sí que era un reto después de la última intervención que tuve. El último kilómetro yo estaba muerto, pensé que no llegaba, y menos mal que he visto la luz al final del túnel y lo he conseguido, lo he conseguido. Hemos visto maratones, hemos visto otras carreras, pero no hemos visto una cosa como esta. Llegar por las vías del metro lleno de emoción ha sido realmente espectacular. Correr acompañado de amigos es una experiencia única. Las sensaciones únicas que no había habido antes. Sobre todo el ambiente que hay, ya lo estoy viendo ahí, haciéndole pasillo a los compañeros. Las voces de ánimo que se daban uno a otro en el túnel. Hemos venido todos súper ilusionados, sin saber muy bien a qué veníamos. Ha sido una experiencia diferente, inolvidable para mí, imagino que para todos mis compañeros. Ha sido alucinante, mucho mejor de lo que pensaba. Yo venía con ilusión, con ganas de experimentar algo nuevo y no creo que vuelva a experimentar algo así. Ojalá se hiciera también en Valencia, porque yo soy de Valencia y quiero que se haga allí también. Yo creo que he corrido más ahora que cuando era futbolista. Esta experiencia de raid ha sido alucinante. Soy una mujer Discovery Max. Soy Discovery Max. Discovery Max. Hay tres arriba, hay que bajar uno. Gracias por ver el video.